En esta ocasión vamos a ver la solución en el caso de que hayas olvidado el PIN y no puedes iniciar sesión en Windows 11. Vamos a ver dos métodos que nos ayudará a solucionar este problema. El primer método va a servir para las personas que inician sesión con una cuenta de usuario con correo Microsoft. Mientras que el segundo método va a servir para las personas que inician sesión con un usuario con una cuenta local. En la descripción del video y en la sección de comentarios te dejaré el minuto exacto en el que empieza cada método para que puedas acceder muy rápidamente al método que necesites. Entonces empecemos viendo el primer método que sirve para las personas que inician sesión con un usuario con una cuenta Microsoft, como por ejemplo esta que tengo en este momento en pantalla. Entonces para este tipo de cuentas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la pantalla de inicio de sesión, en este tipo de cuentas es muy fácil solucionar este problema del PIN. Lo que vamos a hacer es un poco más abajo de donde nos pide ingresar el PIN, vemos que hay esta opción que dice olvide mi PIN. Aquí en esta opción de olvide mi PIN le vamos a dar un clic. A continuación aquí nos aparece esta ventana pidiéndonos que ingresemos la contraseña de nuestra cuenta de correo Microsoft, la que está aquí en este lugar. Entonces vamos a escribir la contraseña del usuario con correo Microsoft con que iniciamos sesión. Aquí voy a escribir la contraseña de este usuario y una vez que hemos escrito la contraseña le vamos a dar un clic en este botón que dice iniciar sesión. Una vez que hacemos esto aquí Microsoft nos informa que nos va a enviar un mensaje con un código al número de celular que hayamos configurado en las opciones de seguridad al momento de crear la cuenta o si no a un correo electrónico alternativo que también hayas configurado al momento de crear la cuenta. Yo como en ese momento que creé la cuenta le puse el número de teléfono entonces me van a enviar dicho código al número de celular. Entonces le vamos a dar un clic donde dice enviar mensaje a... A continuación si has configurado el número de teléfono como es mi caso aquí te pide que ingreses los cuatro últimos dígitos de dicho número de celular que hayas configurado. Una vez que los ingresas le damos clic aquí en este botón que dice enviar código para que ya nos envíen el código al celular o correo electrónico. Ahora en la siguiente ventana que aparece aquí ya nos pide que ingresemos el código que nos han enviado a nuestro número de celular o al correo electrónico. Una vez que ya se ha escrito aquí el código que te han enviado vamos a darle clic en este botón que dice comprobar. Una vez que ya hemos hecho todo esto aquí nos aparece esta ventana con esta pregunta diciéndonos si estamos seguros. Aquí en la parte de abajo le vamos a dar un clic en este botón que dice continuar. Ahora como lo pueden observar aquí ya Microsoft nos da la opción para que configuremos un nuevo pin para nuestra cuenta por lo que vamos a configurar un nuevo pin para ya poder iniciar sesión con nuestra cuenta en Windows 11. Donde dice nuevo pin vamos a escribir un nuevo pin para que se configure y más abajo donde dice confirmar pin vamos a escribir nuevamente el pin nuevo que queremos configurar. Una vez que ya has escrito el pin nuevo y lo has confirmado a continuación vamos a darle clic en este botón que dice aceptar. Y una vez hecho esto como lo pueden ver ya hemos iniciado sesión en nuestro usuario con correo Microsoft. Ahora vamos a ver el segundo método que sirve para las personas que inician sesión con una cuenta de usuario local. En el caso de que quieras solucionar el problema del pin e iniciar sesión en Windows 11 con la cuenta local que tienes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí en la pantalla de inicio de sesión debajo de donde te pide escribir el pin vemos que hay esta opción que dice opciones de inicio de sesión. A esta opción le vamos a dar un clic y a continuación le vamos a dar un clic a este icono que tiene forma de una llave que dice contraseña. Le vamos a dar un clic entonces al icono de la llave y al hacerlo como lo puedes ver aquí ya te pide que ingreses la contraseña en lugar del pin. Vamos a ingresar la contraseña de este usuario con que queremos iniciar sesión y que no nos acordamos el pin. Y una vez que hemos ingresado la contraseña le vamos a dar un enter. Y como lo ven ya hemos iniciado sesión en dicha cuenta. Pero aquí vamos a solucionar el problema del pin y lo que haremos será cambiar el pin por uno nuevo que si nos acordemos. Entonces para hacer esto vamos a darle clic en el botón del menú de inicio. Vamos a darle clic a este icono que dice configuración. Y dentro de la nueva ventana en la parte izquierda vamos a darle clic a esta opción que dice cuentas. Dentro de cuentas ahora en las opciones que acaban de aparecer vamos a seleccionar esta opción que dice opciones de inicio de sesión. Le damos un clic y en las nuevas opciones que se muestran vamos a darle clic a esta opción que dice pin de windows hello. Le damos un clic. Y al hacerlo se abren nuevas opciones y aquí en la opción que nos vamos a enfocar es en esta que dice quitar esta opción de inicio de sesión. Aquí está el botón de quitar que sirve para quitar el pin que no recordamos. En el caso de que esta opción de quitar te aparezca deshabilitada tan solo un poco más abajo en esta opción que dice para mejorar la seguridad solo permitir el inicio de sesión de windows hello. Este botón lo desactivas, cierras esta ventana y luego vuelves a donde nos habíamos quedado que es en el menú de inicio. Seleccionas configuración. Seleccionas cuentas. Y luego seleccionas opciones de inicio de sesión. Aquí le das un clic a pin de windows hello. Y ya te aparecerá habilitado el botón de quitar. Entonces le vamos a dar un clic en el botón que dice quitar. Y al hacerlo nuevamente te aparece el botón de quitar. Y le vamos a dar nuevamente clic al botón de quitar. Una vez que hacemos esto aquí te aparece una ventana en donde te pide ingresar la contraseña del usuario con que has iniciado sesión. Una vez que has ingresado la contraseña le das un clic en el botón que dice aceptar. Y al hacerlo ya se ha borrado el pin que no recordamos. Entonces aquí tienes dos opciones. Ya dejar eliminado el pin e ingresar con la contraseña. O configurar un nuevo pin para que se te haga más fácil el inicio de sesión. Entonces si estás pensando en configurarle un nuevo pin. Lo que hacemos es aquí en esta opción de pin de windows hello. Darle un clic para que te aparezca este botón que dice establecer. Entonces le damos un clic a establecer. Y aquí nuevamente ingresamos la contraseña del usuario con que hemos iniciado sesión. Aquí le damos clic en el botón que dice aceptar una vez que hayamos ingresado la contraseña. Y aquí te pide que ingreses un pin nuevo que quieras configurar a tu PC. Voy a ingresar un pin nuevo. En el cuadro de abajo que dice confirmar pin. Volvemos a escribir el pin nuevo que queremos configurar. Y una vez ya ingresado estos datos. Le damos clic en el botón que dice aceptar. Y ahora si ya tenemos nuestro pin nuevo para iniciar sesión en nuestra cuenta. Por lo que si le damos un clic derecho al botón del menú de inicio. Y donde dice apagar o cerrar sesión elegimos cerrar la sesión. Aquí vemos que ya nuestra cuenta tiene el pin nuevo que hemos configurado. Y que si nos acordamos por supuesto. Y aquí ingresamos el pin que acabamos de configurar. Y de esta manera podrás iniciar sesión muy fácilmente en Windows 11.